Muy buenas a todos y estamos con un poquito de Thinkerlands Hay una demo ahora, ya sabéis que están probando un montón Bueno, probando, están enseñando un montón de cosillas Hoy vamos a probar la demo de Thinkerlands Dicen que es como un poquito el siguiente Core Keeper Más o menos un poquito por el estilo Así que la demo está en inglés, no pasa nada Porque de lore no nos queremos aprender ahora mismo nada Cuando salga el juego saldrá en español Con lo cual no tenemos problema Así que creamos el primero, esto lo borro Porque le he estado probando un poquito Está bastante guay Tenemos nivel normal y nivel hard para mismo Lo podemos ser normal, lo que queremos es probarlo, enseñarlo Que esté guay y una vivencia buena Y a partir de ahí, bueno, pues básicamente la historia Es que vamos en un barco, me imagino Nos fragamos y aquí acabamos Así que, dicho esto Venga Vamos, déjame moverme Que tengo que enseñar cosillas Bueno, pues en primer lugar La chica esta Bla, 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 bla Venimos aquí y tenemos estoraje, bien Menú simplón, abajo del... Bueno, menú simplón Menú normalito y corriente Abajo del todo a la derecha tenemos para equiparnos todo Incluso flechitas Y lo que tenemos en nivel de armadura En el medio, pues tenemos Un poquito peculiar El sistema de coger objetos Porque en estos huecos Clic izquierdo del ratón Clic derecho Podemos usar dos cosas prácticamente Simultáneas Y a partir de aquí, bueno, pues mira Tenemos Pues mira, un pico por ejemplo Tenemos un palo para meterlo en los ojos Mira, y nos pone ahí Las estadísticas Tenemos el hacha Y tenemos esto Y tenemos el pan Que el pan En el momento vamos a dejar por aquí abajo Para no gastarlo Perfecto Una vez que hemos cogido esto Nos dice Ay, 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 ay A ver Básicamente Mira, mira Todo lo que nos desbloquea Ya todo lo de madera Vale, perfecto Si hay un capitán Que se ha desaparecido Encontraremos más gente No os preocupéis Vamos al lío Que lo que me interesa es El jugar Vale, voy a hacer una cosa Voy a limpiar todo este trozo de aquí Porque aquí derecho Utilizo el hacha Clic izquierdo Utilizo el pico Y si me cambio Golpeo O no utilizo nada Porque estos son tablones Que no se impulsan para nada Vale, ok Limpio esto y seguimos Bueno, ya tengo todo bastante listo Bueno, listo no Más bien limpio Y entonces ahora toca Pues mira Esto por aquí Nos anda un poquito de carbón Tenemos roca Y tenemos maderita De lo que se ha salido de los árboles Pues dicho esto Vamos a seguir viendo los menús Bueno, arriba del todo A la izquierda Tenemos la vida Tenemos el mana Y a partir de aquí tenemos Bueno, por lo que es el mapa Que parece muy muy amplio Pero realmente no lo es tanto O sea, es grande Pero Pero Fijaros Que grandes somos nosotros Lo que hemos visto Que es nada Porque no me he movido De este trozo Y bueno Pues ya tenemos casi todo esto visto Con lo cual Cuando te muevas un poco Se ve bastante Ciclos de día y noche Como veis está atardeciendo Bueno, por aquí tenemos Comunidad Estos son a la gente Que tenemos por aquí Que luego podremos hacerle casitas Y si cumplimos estos requisitos Pues se nos vendrán a casita Luego por aquí tenemos La zona de crafteo En el cual aquí tenemos Todo lo que vayas Desbloqueando Y aprendiendo Que aunque hemos desbloqueado Cosillas Todavía no podemos hacerlas Porque hay que hacerlas A través de una mesa El inventario como tal Pues para recolocar Cambiar cosas De arriba a abajo Todo rápido Las moneditas De juego aquí abajo A la derecha Y a partir de aquí Bueno, pues ajustes Y mapa Como hemos visto antes Que en el mapa De por sí te pone un poquito Pues una lista de tareas Como a seguir ¿No? Y aquí te ponen Como un poquito Salva el capitán ¿Vale? Entonces dicho todo esto Lo primero que vamos a hacer Es construir ¿Qué tenemos para construir? Nada Porque Pero hemos conseguido Madera Piedra Y no hemos conseguido Esto Que es lo más importante A partir de aquí Veis que se nos desbloquean Ya cosillas Bueno, pues con esto ya En nuestro crafteo peculiar Ya podemos para hacer Por ejemplo Esto que son hilos Por así decirlo Hilos Pim, pam Un poquito de hilo Y a partir de aquí Pues mira Ya se nos desbloquea la mesa Y al poder hacer la mesa Pues ya tenemos para hacer Más cosillas Flechas Y bueno Lo que viene a ser Con el pico Vale, lo doy con el pico Lo que viene a ser ¿Cómo se dice? Me saldrá el nombre Leches Antorchas Así soy yo, gente Vale, pues Esto me lo rompo Y nos da un montón de cosas Un poquito de iron Mira, copper Unos lingotes Bueno, bueno, bueno Nos ha dado cositas ¿No? Y aquí se puede abrir Mira, un arco ¡Ole! ¡Ole! Un arco ¿Esto qué es? Mini bomba 51 de rango de daño Uno de crítico Muy rápido Aquí tenemos un poquito de copper Un poquito de iron Vale, vamos a cambiar esto aquí Y esto aquí Un arco No tengo flechas Por lo tanto, nada Vale, pues Si yo ahora mismo quiero Eso, ahí Llevármelo, llevármelo No lo llevamos, ¿no? Del tirón Vale, quiero Voy a farmear un poquito más Bueno Es que, claro Plantitas Mira, si matamos los bichos Nos dan moneditas Cualquier tipo de bicho Siempre nos dan moneditas Cosa que está muy bien De estos tocones A veces hay un duendecillo Que nos tira monedas Y si le revientas la bolsa O a él Da lo mismo Te las da todas del tirón Por aquí conseguimos Trozos de Pues eso De conchas y demás Así que dicho esto Voy a farmear Esto era Azufre No, azufre ¿No? ¿Qué era esto? Coral Vale, coral, coral, coral Perfecto Voy a farmear muchas plantitas Y ahora nos vemos Y explorando, explorando un poquito Como veis he avanzado nada He avanzado muy poquito Hacia la izquierda Ya tenemos bastante del mapa desbloqueado Con lo cual Es amplio Pero tampoco se ve Como una cosa infinita Me he encontrado Pues mirad Un cofre por aquí Que tiene unas moneditas Un poquito de pan Piedra ¿Y esto qué es? Ojo Ocho Eh Eh, eh, eh Cuidado, cuidado Que se ven en la noche Y nos atacan Vale Tira flechas Ok A ver si me pego mucho Me pega Y como veis Me pegan bastante Porque no me he hecho Ni una armadura Ni nada Vale Pues ese también tenía Lanza, amigos Bueno Pues nos acaban de dar Una buena palicilla Lo bueno es que mira Donde está esto Con lo cual Al final Llegamos rápido No perdemos nada Lo que tenemos en el inventario Cuando te matan Con lo cual Oye En la demo Se agradece bastante Luego en el juego final No sé lo que harán Pero en la demo Se agradece bastante Vamos para abajo A recuperar Lo que es nuestro Que viene a ser Lo que del cofre ¿No? Porque que he cogido He cogido matamoscas Este Si no Ya ves Y si le pego No sé si se irán Los enemigos O se reinician Bueno parece que Como que se reinician Se van ¿No? Ok Se reinician Los enemigos Que digo yo Que como ya tengo Todo Esto no sé Si es para cazar bichos O para reventarle La cabeza Ya tengo mis dudas 8 de melee Para reventar la cabeza Más 100 Más 10% De damage 10% De De posibilidad De crítico 10% De velocidad 10% De noquearle Bueno 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 que nos hemos encontrado En este cofre ¿Tú? Vale Esto de aquí arriba Que está aquí Asomándose Es Porque han metido Un evento de Halloween De hecho Han metido hace muy poquitos días La actualización del evento De Halloween Ya está amaneciendo Así que dicho esto Voy a buscar una zonita Es porque si me encuentro Mira esto Te tienes para craftear Que luego Le traeremos en casa O para comprarle No Para comprarle cosillas Que estos son caramelos Que te dicen que Puede haber cualquier cosa O sea te puede tocar Algo bueno Algo malo Nunca se sabe Dicho esto Me voy a meter un poquito En lo que vienen a ser Estos caminos Porque aquí andamos Mucho más rápido Voy a encontrar Una zonita Que nos interese Y ahí vamos a empezar A aplicar todo bien Y a dejarlo todo guay Para tener un buen formidito Mira el duende Que os decía Pues mira Me ha salido de una planta A ver si yo Le voy dando Mira como ocurre Cuando le enchufo Mira como ocurre Entonces va soltando moneditas Nosotros le vamos siguiendo Y si le consigo atrapar Uy esa flor de corazón Nos aumenta la vida Permanentemente Ahora vendremos a por ella Pero quieres dejar de correr Cansino Lástima no tener ahora mismo El boomerang hecho Te he reventado la vida Oh Aquí No corras Ven aquí Le queda nada Le queda nada Dame las monedas Y deja de correr Tranquilos Sé que me dejó una moneda Aquí aquí Acorralado Buena película Mira así Para que no sepáis Lo que le estoy haciendo realmente Que le da mucho cariño Gente Mira me ha dado una flor de maná Y 450 monedas Hay que cazarlo gente Sale mucho más rentable Mira lo de la flor Que os decía La vamos a quitar de aquí Eso la tenemos Y por cierto Esto lo voy a poner por aquí Esto lo quitamos Esto lo bajamos también Recológamos esto un poquito Y esto te dice que Permanentemente ingresas 20 de vida Con lo cual A las pues 20 de vida más para nosotros A tope niño Mirad Explorando Exploré Y una casa me encontré Con el pico Venga Que esto que me dará Vale Monedas Roca Doblones Sorpresas Te da la vida Un cactus Eso es Mira Este señor de aquí Arriba a la derecha Abajo del mapa Es un comerciante Lo encontraréis muy a menudo Dicho esto Oh Mira esto lo que he dicho Que luego os enseñaría Pues esto es para craftear Un boss Un boss de slime Enorme Uy el báculo mágico Increíble El báculo mágico Que va ahí La barra azul Es de mana Y Se gasta muy rápido Pero mirad Pim pim Como mola eh Pues a partir de aquí Podríamos hacer nuestra casa La verdad Pero bueno La dejaremos como un refugio Por el que dirán Me puedo plantear Incluso hacer La base por aquí Cerca Tú que nos vendes No tengo moneditas todavía Pero que nos vendes Mira Un shuriken 2000 monedas Uy ya tengo 530 Uh 41 de melee Increíble Oh Para transportar cosas Minecart Vale 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 Pues sigue vendiendo Como hay cosas de esas chulas Mira una moneda más Para nosotros De aquí conseguimos Los huesecitos Hay unos cuantos por ahí Aparte de matando bichitos Con lo cual No está nada mal Y otro corazón Mira amigo Yo creo que aquí Va a estar bien Al lado de un camino Que podamos corretear Estamos tampoco muy lejos La primera zona Como es la de playa arena Y demás Que es como muy tranquilita Sin enemigos Luego por aquí tenemos el bosque Que tiene un poquito de todo Pero nosotros vamos a ir ya Un poquito al lío Vale Entonces vamos A ver Tenemos por aquí Para craftear Por ejemplo La Vale Con esto Esto y esto Y lo otro Tenemos lo que es madera La piedra y el hilo Bueno Uy me llaman tú Bueno tenemos para craftear Aquí la mesita Que vamos a colocar Esto por aquí Esto por aquí Vamos a quitar esto Y vamos a ir crafteando Cositas De momento Tenemos la mesa Perfecto La ponemos aquí Hacemos esto por aquí Vale Aquí se nos desbloquea todo Esto Estos son todos los recipientes Que luego podéis ir acotando Por aquí Vamos a echarlo A ver Tenemos por aquí Ya para empezar Vale De piedra Herramientas de piedra Madera Lo que viene a ser Una armadura Un boomerang El bastón Que ya lo teníamos El boomerang Que quita 9 más 1 de crítico Muy bien Y la armadura Ok Luego vemos que el tier 2 Es de hueso Vale Perfecto Y a partir de ahí Tenemos estructuras Para fabricar muebles Para fabricar armas Y para Pues un horno De toda la vida ¿No? Y luego entiendo Que el siguiente tier Es como A ver Bueno A ver Porque esto ¿Qué nivel tiene esto? Porque claro Esto es como de planta Que es un 7-3 Y esto es un 11-3 O sea Que esto es como un tier aparte Entiendo ¿No? Que tampoco es como Mucho mejor Es very fast Y este es fast Bueno 50-50 Bueno nosotros vamos a ir empezando Por lo básico Te crafteo aquí Te crafteo aquí Te crafteo aquí La espada Para desbloquearla de hueso El arco Ya lo tenemos Con lo cual No hace falta Y a partir de aquí La armadura Armadura por aquí Armadura por allá Que esta nos la vamos a poner Del tirón ¿No? Pin 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 Perfecto Esto me lo recolocas Gracias Y vamos a ir cambiando Esto por esto Esto por esto Y esto lo vamos a dejar aquí Por el que dirán Que nunca se sabe Vale La espada quita más Que el palito Con lo cual Lo dejamos Muy bien Tenemos el boomerang Que el boomerang No lo hemos hecho ¿No? Pues venga Hacemos el boomerang Para poder atacar A distancia De hecho Ya no sé Ni cómo colocar esto Gente De hecho mira Como esto quita más Que la espada La espada la guardamos Con un boomerang Para que tenga un poquito De cerca y lejos Vale Dicho esto Tenemos ya Para poder incluso Hacer una de estas Bueno Ahora haremos flechas Porque flechas Podemos hacer ¿Verdad? Sí ¿Y esto qué? Nos ha desbloqueado Cactus sword Uh 16 de melee Y el que tenemos Es 9 Y este es 8 ¿Y qué bonificaciones tiene? Ninguna Pero es 16 Vale 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 Pero claro Ya necesitamos cactus Y solo tengo uno Que me lo ha dropeado A saber que enemigo Un slime seguramente Dicho esto Tenemos por aquí Las mesas Mesa Y necesito Más piedra Venga Venga pues Ya tenemos todo Ahora toca ponerlo Mira se nos ha hecho de noche ¿Puedo poner Una antorchita? ¿No? A ver Venga Como no he hecho flechas todavía ¡Ojo! Espera Te me calmas Uy Me he equivocado Toma A ver El boomerang Primero el boomerang Vamos a probarlo Que es de la distancia Ole Espera Espera Que me acorralan Tú No pasa nada Porque ahora sí Que vamos armados Madre mía ¿Cómo? Y ahora os voy a dar Con la vara Mira si te pegas Si te acercas a ellos Te llevas una doña Asegurada Mira por aquí viene otro Y por aquí Ah no Es que ese es el otro A ver Cuidado porque este No ataca a distancia ¿No? Madre mía chaval Que que pone en mente esto Increíble Volver ahora por mí ¿Y tú qué? ¿De mirón? Uy Que me equivoco Ahí Les destrozamos niño Les destrozamos Ahora sí que sí Bueno Nos vamos a poner otra Que me equivoco Además es que puedes Lo bueno de esto Es que Claro Mira ¿Ves? Podéis hacer una combinación De Ay no tengo nada Una combinación De armas Mira como voy ahora Ahora soy yo Que les persigue Esto es increíble Bueno venga Aceptemos Venga ¿Ya? ¿Alguno más quiere? ¿No? ¿Podemos continuar? Gracias Es que digo lo de continuar Y aparecen Mira Otro por aquí O sea por las noches Son intensitas No por lo que veo No corras Ya dame todo lo que tengas Por lo menos me estoy llevando cuero Uy me estoy llevando flechas Tengo ya 10 flechas Las ponemos en su sitio Según Y no tengo puesto el arco ¿No? ¿Dónde está el arco? Rápido Venga El arco está aquí Con el izquierdo Vamos a probar el arco Uy Vale hay que apuntar con el ratón Si no Malamente Vale Bien Bien Madre mía Que combinación Niño Ya he roto el juego Bueno a ver Vamos a centrarnos Entonces aquí ¿Qué es lo que tenemos? Vale Para construcción De todo tipo De casas Por lo que veo Y decoraciones Muy bien Muy bien Vamos a ver Por aquí ¿Qué tenemos? Esto ya va a ser Para armaduras Armas Y similares Perfecto Bueno pues Viniendonos aquí En este caso Tengo 12 huesos ¿Qué puedo mejorar? Pues mira Vamos a mejorar Nada más necesitamos El de madera Y con los huesos Con lo cual Mira Tenemos este por aquí Ya Uy Me puedo disparar Incluso más rápido ¿Eh? Lanza como dos Realmente tenemos dos Vale Oye pues ni tan mal Mira el vendedor Está por ahí Nada quiero Eso es Vale Entonces ya tenemos Todo lo de tier 1 Que es por aquí El tier 2 Que es lo que acabamos De comenzar Esto que necesito Un ingrediente Que aún no tengo Y aquí dos Perfecto Y esto igual Y por aquí Lo mire Esto ya son con lingotes Con lo cual Ya habría que hacer Cositas aquí Entonces entiendo Que el arco Se hace con este Y este arco Se hace con este O sea que tenemos Dos variantes La de hueso O esta Vamos a probar esa Crafteamos uno de estos Crafteamos esto Y vamos a probar El arquito Este de aquí Mira El arco Lo vamos a poner aquí Las antorchas aquí Y esto aquí Como gestionamos En un momento Niño Vale A ver Uy Como salta el slime ¿No? 7 Uy es rápido Este arco es rápido Me gusta porque es rápido Vale Los slime morados Madre mía Niño Si 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 Es rápido Y como le meto Un slime normal 12 Bien 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 Quitamos Bien Quitamos Bien Vale Perfecto Entonces ¿Qué es lo que vendría Ahora teniendo en cuenta Que no tengo más cosas Para desbloquear ¿No? Quieto Hay clic derecho Perfecto Bueno Tenemos para hacer las botas Las botas Es un accesorio Podemos poner 6 accesorios Por lo que veo aquí Y necesito 5 de estos Vale Pues ponemos 5 a craftear Y nos hacemos unas botitas Muy ricas Ahora Y ya tenemos un poquito más de velocidad ¿Hay algún lado en el que pueda ver mis estadísticas como tal? En plan de cuánta velocidad tengo Y cosas así Bueno Si lo hay Pues no No lo he encontrado Sé que pone aquí la defensa Pero no No veo más Así que bueno Es lo que hay De momento es lo que hay Bueno Por dicho esto Tenemos las flechas normales Que por cada una Que hagamos Nos van a dar 10 Tenemos las flechas de hueso Y tenemos las flechas de fuego Que son con normales Y coal ¿Vale? Pues hazme el máximo El máximo que son Estad de 20 ¿No? Por lo que veo Máximo Estad de 20 ¿Vale? Vamos a hacer un máximo Sí De flechas Ok 200 flechas ¡Vámonos! Vale 200 flechas ¿Y hago alguna de fuego? A ver Tengo que tenerlas en el inventario Para que me cuente Vale Pues hazme el máximo de fuego Venga Aquí tengo 40 de fuego Y normales Entonces ¿Cómo cambio yo? Si quiero tirar una flecha normal O una de fuego ¿Cómo hago Para cambiar? Habrá alguna forma de cambiar ¿No? Bueno Si la hay ahora mismo No la controlo Vale Esto tenemos para construir Con 25 babas De mocos de estas Esto de aquí Que es un boss Que de momento No lo vamos a hacer Porque Acabamos de empezar Gente Sería un tier Como muy tocho ¿No? Así que yo creo Que a partir de aquí Ya podemos empezar A utilizar Porque claro Me falta un recipiente ¿Verdad? Me falta algo Para poder hacer El horno Que es 2 de coal Que no lo hemos hecho Vale Bueno Una vez que me han dado Los 2 de coal Rompiendo Piedrecitas Ahí lo tenemos Pues ponemos el horno ¿No? A ver Quieto Ahí lo tenemos Y ya con el horno ¿Qué tenemos? Vale Necesitamos 4 de cada cosa Con un poquito de coal De carbón Para poder hacer esto Vale Entonces yo esto aquí El máximo Venga Y ya tenemos Una Lo que me gusta Es que le das Y te lo hace No tienes que esperar Es insta Con lo cual Oye Te ahorra mucho tiempo Eso la verdad Todo se ha dicho Eso te ahorra mucho tiempo Dicho esto A partir de aquí Bueno pues ya tenemos Un poquito lo básico Sin avanzar mucho más En lo que viene a ser el mapa Así que a partir de aquí Lo que podemos hacer Es una construcción de casitas Que lo que te dice Si no me equivoco Es que para cada casa Necesitas un mínimo De 9 cuadraditos Que esté iluminado Y que tenga sus muritos ¿No? Y en este en concreto Necesita la mesa de crafteo Y luego ya Cada uno de los que hemos ido viendo Necesitan X cosas ¿No? Venga pues me voy a hacer aquí Bueno pues vamos a hacer Una para que veáis La primera En plan suelo Necesitaríamos 9 ¿Vale? Paredes Vamos a hacer El máximo Bueno tira por 10 Y ahora vemos A ver Necesitaríamos Una cama Mira necesitamos esto Para cama Y una puerta Y una puerta Vale Entonces a partir de ahí Pues cogeríamos 9 Vamos a ponerla por aquí mismo Vale Si dejas apretado Se van quitando Con lo cual Va muy guay O sea eso es 9 Y entonces Y entonces entiendo Que la cama Bueno si pongo esto Primero mejor ¿No? Vale Hay que hacer más Estas hay que hacer más Me queda un poquito corto A ver A ver Ya terminó el muro Ponemos la puerta Me pedí algo de luz ¿Verdad? Tenemos 5 Artorchas Le metemos una Aquí abajo Para que tenga espacio Y a partir de aquí Pues a ver Para traer a este Necesitamos Una mesa de crafteo ¿No? Y la mesa de crafteo Puedo hacérmela Desde el inventario Si no recuerdo mal Esta de aquí Vale Pues la crafteamos Y me dejo la otra Para mí Por lo que pueda pasar Quitamos antorchas Y La ponemos aquí Vale Y entonces Se supone que yo Ahora Le va Muévete dentro Ok Y ya tenemos La primera dentro Vale Pues voy a hacer Más casitas Y vamos llamando a más gente Bien gente Pues ya he terminado Un poquito las construcciones Una arriba Una abajo Una para allá Una para acá Bueno El caso es que Ya podemos ir viendo Voy a quitar todo esto Primero porque lo estoy tapando ya Lo segundo por la noche Siempre te dan un poquito por saquete Cosa que está bastante bien Porque por la noche por lo menos Puedes incluso hasta farmear Y dicho esto Quitamos todo esto Eso es Y vamos a empezar A ver Tú por luciérnaga Me das Eso es Es que claro Estos son moneditas gratis Que al final son un vicio Y pillas 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 Tenemos la primera Que por cierto Vamos a ir según las cogemos Viendo que es lo que hace Aquí esta es una especie De tutorial Te pide ayuda Te va diciendo cositas Y aquí tú le dices Por ejemplo Con el cactus ¿Qué se puede hacer? Y te va diciendo Lo que se hace con el cactus ¿Qué se hace con el coral? Y con el coral te dice Pues mira Pociones Y dices tú Uy que rico ¿Y con la piedra? Bueno pues con la piedra Todo eso ¿Vale? Es una especie de guía ¿No? Una wiki Que te dice Pues puedes construir todo esto ¿Vale? Pues dicho esto Por ejemplo Vamos a ir con la segunda Que necesita Uy necesita dos cosillas ¿Eh? Pues espérate Porque a ver Vas Vas a estar un poco apurada Tú aquí Por espacio Y esas cosas ¿No? Quieto Quieto Y te pongo una cama Tengo más camas Porque lo mismo cama Tampoco me pide ¿No? No hace falta Que le ponga una cama Esta Esto Esto Y una luz Tengo luces Tengo luces Vale Pues yo te pongo una luz Por ejemplo Aquí arriba Y tú ya Te quieres venir aquí Entonces No te hace falta cama Ni te hace falta nada A lo mejor Esa cama La puedo quitar ¿No? En plan de A ver Que tú tienes una cama aquí Quieto Quieto Esa es la idea ¿Vale? Pero que Si no la necesitas Pues tampoco es necesario ¿No? A ver Tú Ahora te meto por aquí A ver ¿Qué más necesitamos? Pues por ejemplo Aquí Un cofre Un cofre Si que tenía de antes ¿No? Que pillamos a uno por ahí perdido Mira Un cofre Por el suelo Lo cambiamos Entonces cogemos el cofre Lo ponemos aquí ¿Vale? Y le decimos tú Una luz Y la luz Por aquí Perfecto Pues Sara Tú te vienes Vale ¿Y tú qué requieres? Por ejemplo Aquí Tú 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 Una luz Y ya está Tú dices A mí dame una luz Que yo me apaño ¿No? Venga Fantástico Pues el bardo Para adentro Me falta encontrar Este también Este es el del evento Que acaban de meter De Halloween Que actualizar una demo Tampoco está mal ¿Eh? Vale También quiere Un poquito de luz Y le metemos Y le metemos para adentro Y tenemos que encontrar Entonces A dos personas más Por lo que veo ¿No? Una, dos, tres ¿Vale? Tres Y entonces hemos dicho Que vamos a ir viendo Qué es lo que hacía cada uno ¿No? Bueno Aquí tú puedes craftear Recipientes Es que aún no tenemos Y a partir de aquí Te podemos comprar Tanto caramelos Que no se sabe lo que hace ¿Cómo? Pues mira Durante 900 segundos Te incrementa la vida 50.2 El daño un 10% Y los puntos de magia Un 20 Muy bien Y cositas así O similar El bardo Protección contra el desierto Mira Completamos una quest Y tenemos durante 10 minutillos Protección contra el desierto Tú eres vendedora Y nos vendes cositas Muy ricas Las cositas que nos Mira 225 Una armadura un poquito mejor Más rústica Un dash Uh, mira Con esto tenemos un dash Uf Esto 1500 No tenemos Qué lástima Distintas tal Y maceta Pues es lastimita Bueno, por cierto Se te puede vender cosas Entiendo, ¿verdad? Igual que tú tal Sí Además, mira Te dice que Ojo Una mesa de estas Se vende por 275 Y se hace con materiales Bueno, sí Necesito farmear mucho Pero al final 5 por aquí Mira La espada de madera Que no la queremos ¿Te la puedo vender? Efectivamente Te la puedo vender Esto que no lo queremos Muy bien Muy rico Ya tenemos 951 El pico Mira Apretando el shift Se vende La pala Sí La mini bomba 20 Estas cajitas 5 por aquí 5 por aquí Hacemos ya economía El cuero a 17 No está mal, ¿eh? El suelo a 37 Y es suelo Que cogemos del suelo Sin más CP cogemos del suelo Oh, por cierto ¿Esto qué es? A ver ¿Qué es esto, loco? ¿Decoración? No sé qué es Una papelera o algo Bueno, aquí lo dejamos Decorativo queda Mira ¿Cuántas monedas? Por favor ¿Cuántas moneditas? Y por último Tenemos aquí A la herrera Unas ruinas Vale, sí A reforjar O sea, para mejorar Entiendo que Por ejemplo Esto que estáis cicas Tiene 10, 1 Y muy rápido Vale Entonces Si yo te pongo aquí Me dices a lo que me mejor Las 57 monedas Normal Vale O sea, esto es 10 1 de crítico Y muy rápido Y Normal No, tal, tal Bueno, pues a ver ¿Reforjamos? 57 Ok 10, 2 Mira Más 50 De crítico Posibilidad de crítico A ver Dale otra reforja Ay, aquí te va diciendo Lo que es normal Tal Blessed Menos 10 De consumición de magia Hombre, a ver Consumición de magia Pues mira Ay, te ha cambiado las dos ¿No? Más 10% de daño Bueno, vamos a dejarlo así No vamos a gastar tampoco Más dinero Mira, el arco Venga, por el que dirán Venga, échale un arco A la ahí Powerful Vámonos Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Venga, vale Ya está No está mal 165 El arco ya ha vuelto a funcionar No sé si es que necesita Bueno, es lo que hay ¿Cuántas tengo? 165 ¿Y puedo craftear más flechas? Venga Échate ahí flechas 215 Ven, escucha Da, flechas ahí Que no se diga Perfecto Vale, pues Tenemos un montón de cosas Tenemos que encontrar a más gente Con lo cual Me voy a dar un paseo Ojo, que vio más este Helado Estoy subiendo un poquito Hacia arriba Y encuentro Ojo, ojo, ojo Frío, frío Frío Vale, vale, vale Que la palmo tú Que la palmo Calentito, calentito Calentito Sí, porque tenemos protección Contra el desierto Pero no contra el frío Vale Eh ¿Cómo me apuesto tú? Cuando estás un rato Sin pelear Te vas subiendo Poquito a poco la vida Tengo un pan por aquí ¿Verdad? Vamos a comernos un pan A ver qué te da Esto del pan Vale No consumir comida Tal Y entiendo que subirá Más rápido, ¿no? O al menos eso Espero Anda, otro de estos Building Tamper building Muy bien Vamos a ver Aquí frío O sea que Puedo meterme rápidamente Picar algo de esto A lo mejor no me dejan por tier Pero vamos a intentarlo Ojo, un lobo Vale, vale, vale Me vuelvo, me vuelvo Me vuelvo La palmo, la palmo tú ¿Qué es esto? Ice building Pero que esto es Para tirar Rango de amaje a 11 Very fast Ah, que ya estaría, ¿no? Ojo, cuidado Cuidado con el lobo Que el lobo ya tiene salto, ¿eh? Ven aquí, lobito Eres miedo, ¿sabes? Ven aquí, crack Vale, es que nos da Vale, pulpe Eh, 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 eh Cuidado, cuidado, cuidado Que esto Que me lío Me lío aquí a parazos, ¿eh? Mira, me han dado un slime El slime este Escúchame, tengo unas ganas De invocarlo A lo mejor sé que es un poco pronto Pero de verdad Que tengo unas ganas ¿Puedo atraer algún bichito Así por aquí Cerquita como Uy, esto tiene pinta de carbón O algo similar Oh, mira, 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 mira Pero quita el árbol Que aquí estoy en el límite Vale, entiendo que esto Vale, esto es como Vale, es como hielo resbaladizo Pero claro, que se supone que será nieve Mira Ah Aquí es como mitad para ti, mitad para mí, ¿no? En plan de te dejo pasar Pero poquito rato Y eso es Ojo, ojo, lobo Ojo, lobo No, no es un lobo ¿Qué es esto? Una rata peluda Y los slime de hielo A ver, crack Vendedor Ahora lo mismo Te echamos un vistazo, ¿vale? Aguanta un segundito No te vayas Poquieto, hombre ¿Qué tienes para mí? 1500 monedas Tengo 1050 Magic Sword Accessory Oh, niño Vale Un ice pick Pero bueno ¿Y esto qué es? Es que track building Esto será 25 monedas, ¿no? Dame uno Quiero probar esto ¡Joyetica y ahí, tú! Increíble Por la noche A ver Vale, vale, vale Que no sabía lo que hacía A ver Vamos a calmarnos Madre mía Lo que salta esto, tú A ver Se me calmen Se me calmen Que os veo venir No le doy, tú No le doy Se viene el lobo El lobo olido El lobo olido Ha dicho Ahora que está flojete Le atizo Bien, bien, bien Se vienen lobos Se vienen lobos Me tiran cosas Uf, uf Se me complica Se me complica No No Bueno y con la vuelta a casa En el día de hoy Pues bueno Hemos tenido un poquito de todo Hemos hecho cositas Hemos avanzado Mira, es que mira Que random Donde has salido tú Ya hemos visto el bioma del hielo Vamos a ver Que más biomas hay por ahí Y seguiremos explorando Pero un poquito más adelante Con el siguiente episodio Haremos dos, tres Hasta acabar esto Y a partir de ahí Pues funcionando Dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao